Bueno, mi caso requiere la máxima reserva y seriedad. Soy de Capricornio y tengo la luna en Géminis, que según los libros y los astrólogos supone diversión, supone un hogar alegre. Les puedo asegurar que la pasé pésimo, una madre que hablaba, pero hasta por los codos. Yo de Capricornio que no la aguantaba más, cerraba la puerta y puse unos paneles acústicos ya a los seis años, porque yo ya había investigado y tenía un manual de hágalo usted mismo, que me compré por mi cuenta, pero aún así los ruidos, la gente, la cantidad de personas que mi madre y mi familia metían en mi casa, hicieron que padezca esa infancia como no se pueden imaginar. Así que ahora tendría yo que hacer terapia, pero como Capricorniano no creo en eso, me la banco solo y lo resolveré como pueda, pero no se lo deseo a nadie. Ahora, digamos, algunos dicen, bueno, ahora podés comunicar, te podés hablar gracias a eso, sino sería una especie de monje ermitaño, pero qué infancia, qué bárbaro, haciéndome jugar estupideces todo el día, sopa de letras, pero si ya yo ya sé armar las palabras antes que ustedes y las palabras que me interesan y las frases que me interesan las expreso de modo que sea efectivo, no para ser una asociación libre que después no tiene ningún beneficio a largo plazo. Son placeres que se evaporan en el momento en que terminan.